Hace unos días tuvimos una visita muy especial, les estoy hablando de Leonardo. Él es un pequeño guerrero que enfrentó las consecuencias del sismo del 2017. Mi compañera Brenda Cervantes nos presenta la historia completa. La pasó bien, Dibet. Todos los días la Villa Juguetón recibe a cientos de niños, pero hoy tuvimos la visita de un invitado muy especial, Leo Farías. Él es sobreviviente del sismo que sacudió la Ciudad de México y sus alrededores en 2017. Era alumno del colegio Repsamen y luego de nueve horas de estar bajo los escombros, fue rescatado con vida. Yo estaba en clase de inglés y luego empezó a temblar y todos los niños corrieron, bajaron, pero colapsó el edificio y ya no alcanzaron a bajar. Antes no caminaba y me llevaron por primera vez a terapia y al hospital. Todavía no caminaba y como en los tres días caminé. Leo nunca imaginó que la escuela donde estudiaba se caería, pero tampoco imaginó que tendría la oportunidad de contar su historia. Por ello, llegó al contenedor junto con sus amigos de una escuela de fútbol a dar más que un juguete. Vine a traer un juguete para los niños que no les llegan reyes ni santa. Y espero que sean muy felices. Juguetón sigue transformando vidas y regalando millones de sonrisas. ¿Y tú qué esperas para traer tu juguete? Con imágenes de Fernando Guerrero para Juguetón, Brenda Cervantes. ¡Guau, qué historia! ¡Qué historia tan chiquito! Imagínate y ya poder platicar que es un sobreviviente a un desastre natural como el que vivimos el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017. Nueve horas bajo los escombros y bueno, pues él ahora viene a contagiar un poquito de esa alegría que tiene por la vida y haciéndolo a través de un juguete. Él vino a traer una donación, una sonrisa que seguramente le llegará a algún otro pequeñito que la está pasando pues un poquito complicado en estas fechas, pero va a estar muy feliz de recibir a un rey mago como lo es Leo. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo, una sonrisa, para negarte el corazón.